Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón, si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva, en algún sitio iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres tú y te llamas, así con ese nombre tuyo, tan pequeño seguiré como ahora. Amada mía, transido de distancia, amada mía, bajo este amor que crece, que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que sigue. Mientras yo presienta que eres tú y te llamas, así con ese nombre tuyo, tan pequeño seguiré como ahora. Amada mía, transido de distancia, amada mía, bajo este amor que crece, Amada mía, que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que sigue, amada mía, que sigue y nunca acaba. Amada mía, transido de distancia, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, Amada mía, transido de distancia, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, Amada mía, transido de distancia, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo este amor que crece y no se muere, amada mía, bajo